El primer ministro chino, Li Keqiang, recibió a su homólogo griego, Alexis Tsipras, este fin de semana en Beijing. Li exhortó a profundizar la cooperación bilateral en ámbitos como el comercio, la cultura, la educación y el turismo. Tsipras, por su parte, señaló que espera que el puerto del Pireo pueda proveer más oportunidades para la cooperación en materia de finanzas e innovación. Un saludo militar de 19 armas fue dedicado al primer ministro griego, Alexis Tsipras, quien se encuentra en Beijing para una visita de cinco días por invitación del primer ministro chino, Li Keqiang. Li dijo que China y Grecia gozan de una amistad profunda y tradicional y que su cooperación pragmática se ha desarrollado rápidamente. Y añadió que la aprobación del acuerdo de concesión con la empresa china de transporte marítimo Costco para la adquisición de una participación mayoritaria en la autoridad portuaria del Pireo es una muestra de la solidez de los lazos entre ambas naciones. Asimismo, dijo que a China le gustaría trabajar con Grecia para convertir al puerto del Pireo en uno de clase mundial y en un centro de logística en el mar Mediterráneo. Asimismo, Li dijo que China apoya firmemente el proceso de integración europea y siempre ha creído que una Unión Europea estable y próspera es algo benéfico para todos los estados miembros. El primer ministro chino dijo también que China espera que Grecia haga contribuciones más positivas a las relaciones entre China y la Unión Europea. Por su parte, Tsipras dijo que China ha demostrado que es un verdadero amigo de Grecia. Como dice el antiguo dicho, un amigo de verdad está ahí en la adversidad. Señaló además que Grecia y China disfrutarán de una prometedora cooperación en el futuro, ya que ambos cuentan con estrategias de desarrollo similares. El dignatario griego dijo también que ambas partes buscan aprovechar el proyecto del puerto del Pireo para mejorar la cooperación en más ámbitos, como el de la construcción de embarcaciones, el financiero, el tecnológico y el de la innovación. Después de las conversaciones, ambos líderes presenciaron la firma de una serie de acuerdos en sectores como el de las finanzas, el comercio, la tecnología y el turismo, para posteriormente emitir una declaración conjunta. CCTV en español.